Me quedé sin nada De toda inspiración Estoy perdido, estoy deshecho Sin poder esquivar el dolor ajeno Sin creer haber sido jamás Todo lo que soy para vos Solo es un mal día Repite mi amor Yo despunto el vicio Buscando la intuición Todo es vacío De jubilos estumantes Todo es violencia Todo apunta al desmadre Si no hay amor Mejor bájate Si no hay amor Nunca habrá sueños Si no hay amor Se muere antes Si no hay amor Se pierde siempre Si no hay amor Debes saberlo Si no hay amor Se pierde siempre Se pierde siempre Si no hay amor No hay amor No hay razón No hay razón Si no hay amor Se pierde siempre Si no hay amor Se pierde siempre Si no hay amor No hay razón No hay razón Mejor bájate Si no hay amor Se pierde siempre Si no hay amor Rota la caja del carro Cuarta y quinta se apalmaron Terceriando Terceriando voy a muerte Por cumplir con alma fuerte La cosa siempre Se pone tioca A veces pango Otra vez roca es No hay miedo Si no hay amor Si no hay amor Pero no hay miedo Se pierde siempre Die santa de titled Si no hay amor No hay problema Sí no hay man Se pierde siempre Sí no hay miedo Ni no hay Hoş Cuando hay cuatro Otra vez roja es Solo pienso en llegar Así esperando están mis amigos No tengo que demorar Debo cumplir con mi destino y lo haré No tengo que demorar Rota la caja del carro Cuarta y quinta yo palmaero Tercer yendo voy a muerte Por cumplir con alma fuerte La cosa siempre se pone tiuca A veces bando otra vez roja es Solo pienso en llegar Así esperando están mis amigos No tengo que demorar Debo cumplir con mi destino y lo haré Solo pienso en llegar Así esperando están mis amigos No tengo que demorar Debo cumplir con mi destino y lo haré Apenas llega la noche Se vienen todos conmigo Brillan para conversarme Y yo con ellos brillo también Están del otro lado Están del otro lado Son los muertos míos A ellos honro cantando Agradecido Todos juntos bajarán Al pie de la cruz En la escuelita De techo bajo Pintadita de blanco Que guarda el barrio escondido Cruzando el marranco Como tomando distancia De lo que así pueda acontecer Se confirma que ignorancia Es la enfermedad Que al mundo apesta Apenas llega la noche Se vienen todos conmigo Brillan para conversarme Y yo con ellos brillo también Están del otro lado Son los muertos míos A ellos honro cantando Agradecido Todos juntos bajarán Al pie de la cruz En la escuelita De techo bajo Pintadita de blanco Que guarda el barrio escondido Cruzando el barranco Como tomando distancia De lo que así pueda acontecer Se confirma que ignorancia Es la enfermedad Que al mundo apesta De techo bajo Pintadita de blanco Pintadita de blanco Pintadita de blanco Que guarda el barrio escondido Cruzando el barranco Como tomando distancia De lo que así pueda acontecer Se confirma que ignorancia Es la enfermedad Es la enfermedad Que al mundo apesta Unas estrofas más Buscan mi tarde dibujar Soñando no guardé el olvido De llegar a vos intenté Amarga cruz de sal Cargó desde el momento de nacido Nunca tuve intención De buscar la paz por temor La verdad y la razón abren los cielos Los suicidaré mi fe Las mentiras que alimentan este infierno Dan motivos a creer No me podrán cambiar Aunque mucho lo intenten Juego a ser quien soy Pues que yo soy el que soy Dejo ver La verdad y la razón abren los cielos Yo suicidaré mi fe Las mentiras que alimentan este infierno Dan motivos a creer Sé que flaco es el ovillo De mi último carretel En la pasé largando hilo al remontar Estrellas de cana y papel De mi último carretel A ser A ser Unas estrofas más Buscan mi tarde dibujar Soñando no guarde el olvido De mi último carretel Que llegar a vos Que llegar a vos Entendré La verdad y la razón abren los cielos No suicidaré No suicidaré mi fe Las mentiras que alimentan este infierno Dan motivos a creer Sé que flaco es el ovillo De mi último carretel De mi último carretel Me la pasé largando hilo al remontar Estrellas de cana y papel No me podrán cambiar Aunque mucho lo entienden Hacia las luces rojas Medió la insensatez Y a la máquina de picar carne Allí mismo encontré yo Su rabioso meneo No es propiedad del reggaetón Si la acompaña el metalero Con una cuarta y cuatro dedos Yeah Hico, hico, caballito Vamos a ver Ven Que mañana es fiesta Y pasado también Me dirán Que no fue Que no puede suceder Que a la máquina de picar carne Encontré yo Encontré yo Hacia las luces rojas Me vino la insensatez Que a la máquina de picar carne Y a la máquina de picar carne Encontré yo Ya no es propiedad del reggaetón Ya no es propiedad del reggaetón Y a la máquina de picar carne Encontré yo Encontré yo Donde la máquina de picar carne Como el más fuerte fue Yo del oeste soy Donde amaneció el rocanrol Barrios donde esquivé Y adolescente Y andar de a pata y sin amor Me regalaron la buena suerte y la verdad Me regalaron el fierro amigo Y también, también una mujer Mi corazón está enclavado en el mismo oeste Dejar mi corazón Por el oeste y su culturbo es lo que quiero Y así lo dice la guita rey Pata y pata con premura De camino de cintura a la plaza del cañón Como alma fuerte fue yo del oeste Y donde amaneció el rocancol Barrios donde esquive de adolescente De andar de aparta y sin amor Me regalaron la buena suerte y la verdad Me regalaron el fierro amigo Y también, también una mujer Mi corazón está enclavado en el mismo oeste Dejo mi corazón Donde amaneció el rocancol Mi corazón está Mi corazón está Enclavado en el mismo oeste Dejar mi corazón Por el oeste y su culturbo es lo que siento Oh, yeah Desunidos y sin amor, no se encuentra el siglo del gran revinte. Crece y crece la mala intención, el espejismo briga a disfrutarlo. Y se expande el bicho de la desviación, muere el respeto a los ancianos. Virgen de Luján, que proteges los caminos, ilumina el destino de mi pueblo vano. Es la realidad, que me dicta lo que digo, los niños adoran monstruos y se enfrentan padre e hijo. Televisando, vacías morisquetas, nadie le quita la cadeta. El beneficio siempre queda en manos de quien paga guerras, guerras ganadas de antemano. El beneficio siempre queda en manos de quien paga guerras, guerras ganadas de antemano. Desunidos y sin amor, no se encuentra el siglo del gran revinte. Crece y crece la mala intención, los niños adoran monstruos y se enfrentan padre e hijo. Respetar a los ancianos, respetar a los ancianos, de todo que dan, el espejismo manda a disfrutar morir. El beneficio siempre queda en manos de quien paga guerras, guerras ganadas de antemano. Contra los pobres cotidianos. Todos se fueron de acá, pero yo me estoy llegando. No me importa el que dirán, solo lo que estoy sintiendo. Siento vivo el corazón, resistiendo a campo abierto, la tormenta más feroz y el embate de los vientos. No he de negar que no la estoy pasando bien últimamente, pero no siento miedo. No quiero aprender a estar con la nada frente a frente para vencer. Estoy muy cerca del mar, pero lejos de la red. No he de negar que lo más duro no ha llegado para ellos. Pero yo no siento miedo, quiero aprender a estar con la nada frente a frente para vencer. Vencer el tiempo, vencer el tiempo, vencer el tiempo de tolerancia cero. Vencer el tiempo, vencer el tiempo de tolerancia cero. Por favor, vencer el tiempo cuando ocurra. ¡Gracias por ver! No he de negar que lo peor aún no ha llegado para ellos Pero yo no siento miedo, quiero aprender a estar con la nada frente a frente para vencer Vencer el tiempo, vencer el tiempo de tolerancia cero Vencer el tiempo, vencer el tiempo de tolerancia cero Vencer el tiempo, vencer el tiempo, vencer el tiempo de tolerancia cero Vencer el tiempo, vencer el tiempo, vencer el tiempo de tolerancia cero Oh, yeah Con toro y pampa, armé la impronta Iluminando así el costado imaginario del encuentro Vengo rockeando desde hace tiempo Soñando siempre una canción para animarte Y darte aliento La melodía quiere llevar Lo bueno y lindo de estar contento Un buen descanso, un plato de sopa El abrazo fraternal de un amigo Le da la voz, te están faltando Para que de un salto dejes la palopa Y el emputecido del retín De andar rimándote en la caja negra Día domingo lejos de la ciudad Bajo el sol compartiendo entre amigos Carne asada, pan, agua y vino Con toro y pampa, ir Hijos del brazo Nunca atorcido, de donde nace esa intención tan tonta de andar Llegué variando Vinín del barrio, de donde nace esa intención tan tonta de estar en la caja negra Todos, todos nos fuimos ya Vos no te quedes Día domingo lejos de la ciudad Bajo el sol Bajo el sol compartiendo entre amigos Carne asada, pan, agua y vino Día domingo lejos de la charla Continúa el sol Día domingo lejos de La Chieure ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!